Vestida de blanco El que me ha robado este amor que hoy se va Después que tengaste frente a un crucifijo Yo quería gritarte pa' impedir tu amor Pero ya mis ojos estaban llorando Contuve mi llanto y mi amargo dolor Que vivan los novios Gritaba la gente Y al ver que gritaban también yo grité De verte tan linda Vestida de blanco Temblando mis labios te felicité Que seas muy dichosa te dije al oído Que vivas gozando de felicidad Que yo de mi parte Mi amor no te olvido Seguiré llorando este amor que hoy se va Que vivan los novios Gritaba la gente Y al ver que gritaban también yo grité De verte tan linda Vestida de blanco Temblando mis labios te felicité ¡Gracias! 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 ¡Gracias!